Descripciones de lo que en la actualidad llamamos parafilias o trastornos sexuales aparecen en varios textos y arte pictórico desde la antigüedad. Algunas representaciones en cuevas muestran personas teniendo sexo con animales, como es el caso de un petroglifo en la cueva de Val Camonica en Italia, que se estima fue realizada en torno al año 8000 a.C. Uno de los textos más antiguos que mencionan conductas parafíricas se encuentra en la Biblia, que según el médico forense Anil Agrabal, en su obra del 2009, incluye referencias a travestismo, boyerismo, bestialidades, es decir, zoofilia, exhibicionismo y necrofilia. También es sabido que las conductas que ahora denominamos pedofilia, pederastia y efebofilia, fueron vistas y practicadas con bastante permisividad en la Grecia y Roma Antiguas. Por ejemplo, los griegos fueron los primeros en hacer de la relación entre un hombre mayor y un joven una institución, la cual es conocida en la actualidad como pederastia griega, y se cree, tenía la intención de formar moralmente a los jóvenes al ser iniciados por aristócratas maduros. Algunos creen que esta práctica tenía sus orígenes en rituales de paso de la infancia a la vida adulta, aunque otros consideran que era una manera práctica de retrasar el matrimonio y los hijos entre los aristócratas. Según el autor Eric Fischer, era aceptado como normal entre los griegos que un hombre se sintiese atraído por la belleza de un joven varón. Las conductas que ahora llamamos parafilias fueron definidas como diferentes nombres en el transcurso de la historia, tales como desviación sexual, perversión, bestialidad, etc., lo cual es congruente con la visión de la sexualidad de cada cultura y sociedad en específico, sobre la cual se suelen tener valores morales, ideas de pureza, de legalidad, de pecado, de prohibición, por nombrar algunas, en torno a la función y los límites del sexo. Por otro lado, están también los nombres y términos que reciben ciertas prácticas. Por ejemplo, algunos nombres individuales de parafilias, tales como el sadismo y el masoquismo, están originados en autores de obras literarias, de ficción, tales como el marqués de Sade, un noble francés y libertino sexual, que practicó y describió en sus novelas y varios escritos prácticas sexuales que podrían incluso hoy denominarse como desviadas, incluyendo precisamente lo que llamamos sadismo o prácticas sádicas. De manera interesante, de Sade fue internado en el equivalente a un hospital psiquiátrico en varias ocasiones, hasta su muerte en uno de ellos, en donde se sabe mantuvo hasta el final lo que actualmente llamaríamos una relación pedófila. Por su parte, el masoquismo es llamado así por el varón Leopoldo von Sager Masoch, de quien se sabe también realizaba prácticas que ahora llamaríamos parafilias, incluyendo desde luego el masoquismo. De manera similar a de Sade, Sager Masoch también estuvo en sus últimos años en cuidado psiquiátrico en un hospital, incluso algunas personas creen que murió en uno, aunque este dato no está confirmado. El término masoquismo fue introducido a la terminología médica por el psiquiatra y sexólogo austriaco Richard Freiger von Kraft Eben en su famosa obra Psicopatía Sexualis, la cual se publicó por primera vez en 1886. Con el pasar de los años, los especialistas en medicina, psiquiatría y psicoanálisis comenzaron a interesarse cada vez más por las desviaciones sexuales, por lo que durante el transcurso del siglo XX, varios autores buscaron explicar sus orígenes, su etiología y aventurarse en diferentes formas de tratamiento. Ya en los inicios del siglo XX, en la obra de Sigmund Freud, se exploraron las conductas sexuales de todo tipo, incluyendo desde luego las que podrían considerarse desviadas, pero en esos años aún no se disponían de métodos de tratamiento que lograran eliminarlas o darles una mejora definitiva. La comprensión acerca de las parafilias, como de la sexualidad humana en general, estaba en sus comienzos. Con el pasar de las décadas, el enfoque que se le daba a las parafilias comenzó a moverse de las supuestas causas psicológicas e inconscientes a las supuestas causas biológicas. Con la búsqueda de causantes biológicos, se especulaba se dispondrían de mejores tratamientos de tipo biológico para curar a los pacientes de sus males. Diversos desbalances químicos o alteraciones cerebrales podrían estar detrás de comportamientos que podrían llegar a considerarse como aberrantes. De esta tradición biológica, se desarrollaron diversos modelos que buscaban explicar los trastornos sexuales y las parafilias, dentro de teorías como la del bajo control de los impulsos, o añadirlos dentro del espectro de las conductas obsesivo-compulsivas, así como de los trastornos de la personalidad. Con este cambio, la comprensión de las parafilias comenzó a centrarse como un tema médico, más que una decisión personal o un estilo de vida. Si bien el concepto de parafilias se encontraba ya desde hacía varios años en uso, no fue sino hasta la versión del DSM-III en 1980, que se añadió como un concepto diagnóstico, en donde las parafilias entraron a formar parte de la categoría denominada trastornos psicosexuales. Otras versiones pasadas de los manuales diagnósticos utilizaban el término desviación sexual y podían encontrarse dentro de los trastornos de la personalidad de tipo sociopático en el DSM-I de 1952, o dentro de los trastornos de la personalidad u otros trastornos no psicóticos, en el DSM-II en 1968. De manera interesante, la forma en la que se catalogaban las parafilias dentro de los trastornos de la personalidad era utilizada por el CIE de la OMS, en donde se organizaban como trastornos de la preferencia sexual en adultos. Conforme fueron evolucionando los criterios diagnósticos, ya para el DSM-III se comenzó a especificar la necesidad del uso de imágenes y actos bizarros para poder lograr la excitación como un criterio diagnóstico en las parafilias. También señalaba, como necesario, el uso de objetos o estímulos no humanos, la repetida actividad sexual que involucraba humillación ya sea real o simulada, y la repetida actividad sexual sin consentimiento. También se puede observar la evolución en la comprensión del fenómeno, dado que la lista de parafilias utilizada en el DSM-III es muy diferente a la actual del DSM-V. Por ejemplo, en versiones anteriores se incluía la asofilia, mientras que la versión actual incluye el froteurismo.